Buenas noches, seguimos al 9 de marzo del 2024, esta es la plaza Miguel Unamuno de Bilbao, País Vasco. Estamos en la plaza Miguel Unamuno, como dije. Y este es uno de los lugares a conocerse, acá, la plaza Miguel Unamuno. Aquí está el Museo A Archeology, que también es parte de esta plaza. Está allá, vamos a ver si logramos. Aquí está Archeology Museo A, que es parte de esta plaza Miguel Unamuno. Lo llamamos ahí, que es declarada la filmación. Y vamos a girar esto. Bueno, esta es la plaza Miguel Unamuno. Y el Museo Archeology, que acabo de mostrar. Y vamos a mostrar ahora esta fuente, que está fuera de ese mismo instrumento. Y mucha gente comiendo, está frío acá, como había tirado los tiros, y la gente comiendo afuera. Y bueno, esta es la plaza Miguel Unamuno, Bilbao, País Vasco, España, la parte norte, aquí donde llueve mucho. Y por esto, vamos a dar por finalizado este video, video, como quieran llamarle. Nos despedimos ya de la plaza Miguel de Unamuno y aquel museo Archeology de Bilbao. Adiós. Adiós.